La redacción constitucional Tema importante, el derecho a la salud Sí, muy importante, a partir de ahora vamos a empezar a ver distintas temáticas que tienen que ver con el proceso constituyente y particularmente con la nueva constitución del texto, tratando de analizar palabra por palabra qué significa y cuál es el impacto Y además comparando, porque yo creo que eso para la ciudadanía es bien relevante, y qué es lo que decía, o sea, qué es lo que dice hoy día el texto vigente y además qué es lo que dice la nueva constitución Eso lo agradece mucho a la ciudadanía, Claudio, porque efectivamente ahí nada más claro que ver precisamente la comparativa de lo que dice el texto actual con lo que se está promoviendo o lo que está proponiendo a través de este borrador nuevo de la convención constitucional Veamos entonces lo que dice el tema del derecho a la salud con nuestra primera gráfica que tenemos preparada, Claudio Fuentes Lo que dice la constitución hoy día Así es, mira, en la constitución, particularmente en la actual, dice primero, el rol del Estado Siempre las constituciones plantean cuál va a ser el rol del Estado y en la constitución vigente plantea que el Estado protege el acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud Además, plantea que el Estado tiene el deber preferente de garantizar la ejecución de las acciones de salud Preferente, ¿por qué? Porque pueden haber otros espacios, el sector privado, que puede también realizar acciones de salud Y además lo señala a través de instituciones públicas y privadas Y finalmente, que es el tema o el inciso, se llama el párrafo más controversial de esta constitución Es que cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud que quiere Súper importante ese párrafo porque hay muchas dudas de las personas que iba a pasar con mi situación Que yo estoy, por ejemplo, en la ISAPRE O efectivamente ahí garantiza este espacio público-privado precisamente para el derecho a la salud Exactamente, ese es el tema que con respecto del derecho a la salud hoy día, a cómo está Que en el fondo establece un mecanismo mediante el cual tú eliges Y cuál es la elección, es la elección dependiendo del dinero Es decir, si tú tienes recursos, puedes elegir el sistema privado Si no tienes recursos, te quedas en el ámbito público, FONASA FONASA versus la ISAPRE Ese es el debate Y los críticos a esta visión dicen Ya, pero en realidad la gente que no tiene plata no puede elegir Entonces ahí se produce la controversia Y la segunda controversia tiene que ver con las condiciones Al ser un derecho de la salud universal que todos tienen La pregunta es, bueno, si yo tengo derecho a la salud Hago un contrato con el ISAPRE ¿La ISAPRE me puede poner condiciones? ¿Recuerdas tú el debate que hemos tenido hace mucho tiempo? Así es Preexistencias Preexistencias Por ejemplo O que te cobran más caro a las mujeres que están en edad fértil Por ejemplo O ciertas cosas Yo, por ejemplo, tengo cálculo renal Y me traté de cambiar de ISAPRE Y me dijeron, mejor, no se cambie ¿Por qué? Porque se la van a excluir por varios años Veamos precisamente la propuesta que está respecto al derecho a la salud Hay derecho a la salud, dimensión física también y mental Que creo que está en la próxima gráfica Ahí está, justamente Así es Entonces, en el borrador del texto Lo que está pasando es que se plantea primero Y hay algunas diferencias Y vamos a ir hablando de los matices que tiene Primero, se plantea el primer párrafo El derecho a la salud de todas las personas Y adicionalmente En su dimensión física y mental Y ahí ya está la primera diferencia El ámbito mental ¿Por qué? Porque la salud mental Se ha transformado en un tema Seguramente esto además está todo influenciado Por la situación de la pandemia He vivido un tema muy serio Y por lo tanto ¿Qué significa eso? No es que haya un catálogo De qué ámbitos de la salud mental Tienen que abordarse en la nueva constitución Eso no existe Lo que sí es que en el fondo Al mencionar la salud mental Le coloca un mandato al Estado De que tiene que preocuparse De la salud física y mental Por lo tanto tiene una visión Más amplia respecto de lo que es la salud Ese es el primer ámbito relevante Es súper importante lo que estás diciendo Claudio Porque lo vamos a ver en el segundo bloque No nos vamos a adelantar Pero el tema del financiamiento Aquí también es súper importante En este En el derecho a la salud Y también Este sistema por ejemplo Nacional de salud Que también se crea a través De esta propuesta en el borrador ¿No? Efectivamente Lo segundo que hace El texto en el borrador Es que el segundo párrafo Plantea que se crea Un sistema nacional de salud Y le ponen características Dice Universal Público E integrado E integrado Y una serie de otras características Que acá por resumen No lo vamos a mencionar Para que la gente lo entienda En su casa ¿Te acuerdas que durante la pandemia Se integró el sistema de salud? Es más o menos eso ¿no? Exactamente Porque a continuación Plantea que este sistema Dice Comillas Podrá estar integrado Por prestadores públicos y privados Por lo tanto Se abre a la posibilidad Que en el sistema Nacional de salud Coordinado del estado Puedan participar privados Por ejemplo Hay algunas situaciones De GES Por ejemplo En donde Que ya están integradas Claro que ya están integradas En donde Yo para Bajarle La presión al sistema Público Me atiendo con un doctor Del sector privado Me da una receta Pero eso se cobra Vía GES Y por lo tanto Tengo el beneficio Usando la infraestructura Etcétera Del sector Privado Claudia Una pregunta Esto se ve en algunos otros países Este sistema nacional de salud Hay algunas como Que podamos ver Ejemplos que podamos ver O sea En general O sea uno siempre tiene esta idea Inglaterra por ejemplo Exacto En general La experiencia europea Del estado de bienestar Que fue de la posguerra Tiene esta visión Que es una visión Socialdemócrata En donde el estado Tiene un rol de bienestar Lo que se llama el welfare Y en donde existe Un sistema universal Público Y cualquier cosa Que tú quieras hacer extra Lo pagas aparte Ese es como el modelo Que se utiliza En Europa por ejemplo Y es lo que se está proponiendo Bueno es tan bueno Que recordemos por ejemplo En Inglaterra En Gran Bretaña De hecho la monarquía Se atiende en el sistema nacional De salud británico Entonces Eso da muestra De que funciona bien Vamos a conversar En la segunda parte Respecto del funcionamiento Porque yo creo Que hay que clarificar Entre la infraestructura El arrayado de cancha Y la operación Y esa operación No solo depende De lo que dicen las palabras Sino que también De cuánto financiamiento tiene Vamos a hablar En la segunda parte Del financiamiento Y finalmente El tema de Las acciones que provee Este sistema Prevención Diagnóstico Tratamiento Rehabilitación E inclusión Es decir Involucra Una serie De acciones Que el Estado Tiene que Preocuparse Y que es Algo más amplio De lo que se estaba Planteando en la Constitución vigente Claudio ¿Cómo se votó esto? En la convención? Ya Mira Me centré Hay muchas votaciones Porque estos son Distintos párrafos Por lo tanto Como son distintos párrafos Me centré En la pregunta O en el párrafo Asociado al Sistema Nacional de Salud Específicamente Específicamente Ese inciso Que se llama El párrafo Fue votado a favor Por 112 Constituyentes ¿Ya? 112 Es decir Más de dos tercios Es decir Más de los 103 Requeridos Y de la izquierda En este caso La izquierda es El Partido Comunista Eso entendamos Claro La Coordinadora Plurinacional Pueblo Constituyente El grupo más De extrema izquierda Llamémoslo Es Que son 63 55 votaron a favor O sea No todos votaron a favor De esta idea Que seguramente Les molestó Esto de Podrá participar El sector privado Seguramente En ese sector No le gustaba mucho Esa parte Izquierda moderada Es el Partido Socialista Con el Frente Amplio Todos Los 33 Votaron ahí Centro Progresista Que es Independientes No Neutrales Los 13 Integrantes Votaron a favor Centro Moderado Que es la lista De la prueba Arbó Chaín Todos votaron a favor Ocho Y todos votaron a favor Y de la derecha De la Chile Vamos Básicamente Solo tres votos Uno De la moderada Que es Renovación Nacional Más Evópolis Y otro De Derecha Que es Udi Dos Udi Republicanos Udi Republicanos Claro No tengo los nombres De las personas Si quieres Te lo doy después Pero que es René Y es Cristian Món Que es el representante De la derecha Probablemente sea Pero es interesante La votación Como se dio Considerando además Los pocos votos Que tuvo aquí En la derecha Y también Que no fue Tan ampliamente Apoyado Tampoco por la izquierda Claro Entonces aquí Tú ves Es muy Palpable Esta votación Y que la vamos a ver Después en el futuro Respecto de Cómo se distribuyen Hay un grupo De más de izquierda Que no participa Tanto Y que no vota tanto Entonces la mayoría Acá de 63 Que es el grupo Más de izquierda No siempre se logra Y por otra parte Muy pocas veces La derecha Participa De votaciones Hay algunos casos Que vamos a ver Que es un poquito Más mayoritario Pero No siempre Es el caso O sea La mayoría de las veces La derecha Se excluye Claudio Vamos a contestar Preguntas también De la gente Que nos ha estado Escribiendo A través de nuestras Redes sociales Pero por ejemplo Una pregunta muy Recurrente Dentro de las personas ¿Qué pasa con mi 7%? Por ejemplo Sí ¿Qué va a pasar? ¿Lo respondo ahora? Respondámoslo al tiro ¿Qué va a pasar con el 7%? Ya El 7% Ahí vamos a hablar Del financiamiento Pero básicamente Lo que se establece Es que la ley Va a establecer Un sistema Pero La administración Tiene que ser pública Por lo tanto Lo que se está infiriendo A partir de ahí Es que ese 7% Tiene que ir Al 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 sector público Básicamente Entonces Por ejemplo Hoy día tú Eliges Entre la FONASA O ISAPRE Aquellos que son De la ISAPRE Que son el 20% De la población Aproximadamente Ese Va a tener que irse Todo al sector público Y si usted quiere Un seguro complementario Va a tener que pagar Lo extra Ese es el modelo Que se está proponiendo A partir de Este tema Que lo vamos a hablar En detalle En la segunda En la segunda Parte Sí A ver Hagamos un pequeño resumen Con la gráfica Que ya hemos visto Señor director De estas tres primeras gráficas Que hemos visto En este primer bloque Partiendo precisamente Con referente A lo que se refiere Al derecho De la salud Para quienes se vienen Integrando recién A nuestra pantalla A ver El derecho De la salud Lo que dice hoy día La constitución Claudio El estado Protege el acceso A las acciones De promoción Protección Y recuperación De la salud El estado Tiene el deber Preferente De garantizar La ejecución De las acciones De salud A través de instituciones Públicas O privadas Y que cada persona Tendrá derecho Precisamente A elegir El sistema De salud Ya sea Público O privado Que sea muy poco Pero por lo general Uno está obligado A estar en el derecho En el sector público Más que en el privado Después Seguimos A esto Lo que dice El borrador Derecho a la salud Donde se garantiza Una dimensión Física Y mental Que es súper importante Eso también Se crea este sistema Nacional de salud Del que estaba hablando Claudio Universal También Y ahí Integrado Público Y privado Y acciones De prevención Ah Nos corren Volvamos a la gráfica Anteriores Acciones de prevención Diagnóstico Tratamiento Rehabilitación Y el sistema Nacional Podrá estar Integrado Por prestadores Públicos Y privados Eso es lo importante Precisamente Claudio Ya vimos también Cómo se votó Pero A la vuelta de comerciales Vamos a estar hablando En detalle También respecto De cómo se financia Este derecho A la salud Y este sistema Nacional de salud Así es Así que Los dejamos A los invitados Espérenos Una corta Pausa comercial Y volvemos En el segundo bloque De la redacción Constitucional Con Claudio Fuentes La redacción Constitucional Estamos de vuelta Con Claudio Fuentes Aquí en la redacción Constitucional Hablando de una cosa Muy importante Que es el derecho A la salud También en esta propuesta Del borrador Constitucional Y vamos a hablar Precisamente en este bloque Claudio De una cuestión fundamental Para que este derecho A la salud Y además este sistema Nacional de salud Integrado Funcione Que es el financiamiento ¿Cómo se van a financiar Precisamente En el futuro Este derecho A la salud De las personas Y las chilenas Y los chilenos Sí, mira Es interesante Porque el texto Plantea específicamente Qué es lo que se tiene Que financiar Y cómo se va a financiar Plantea particularmente Que este sistema Nacional de salud Será financiado A través de las rentas Generales de la nación Expliquemos a la gente Lo que son las rentas De la Rentas generales De la nación Son lo que recauda El fisco Y cómo lo recauda Por los impuestos Impuestos O sea, esa es la forma En que usualmente Se recaudan Los recursos Del Estado Segundo, la ley Dice Podrá establecer Cobros de cotizaciones A empleadores Y trabajadores Y por lo tanto Esto es bien importante Dice La ley podrá No dice Deberá No dice Tendrá Y es bien importante Esa palabra Porque podrá Significa Condicional Es decir Le deja A la ley El modo En que se va a financiar Como dicen los jugadores Los entrenadores En básquetbol Tiempo fuera A ver, Claudio Fuente Esto podría llegar a cambiar Eventualmente La discusión Obviamente Porque no es mandatorio Te fijas O sea, como no es mandatorio Como están funcionando Estas comisiones de armonización Como están viendo Ah, no, no, no Yo digo no, no Eso no va a cambiar Esto no va a cambiar Esto va a ir al texto Perfecto Sí, sí No, no O sea, de aquí A que se apruebe el texto Esto es un elemento sustantivo Y no creo que cambie Lo que pasa es que En el futuro Cuando se apruebe La nueva constitución Si es que se aprueba ¿Qué pasaría? Que la ley Tiene que establecer La modalidad de cobro Y acá lo que dice Es que Podrá ser Financiado Por empleadores Y trabajadores No dice cuánto No dice el porcentaje Las constituciones Usualmente No dicen eso Pero establece Una sugerencia De cómo tiene que ser El sistema Ahora, yo creo que Si hay un acuerdo político Respecto del modo En que se tiene que financiar Va hacia allá Va hacia un aporte De empleadores Y de trabajadores Para cofinanciar Esta carga Que es la salud Súper importante Y lo último dice La ley determinará El órgano público Encargado de la administración De los fondos del sistema Es decir Y aquí está el tema Del 7% Es decir Se establece un órgano Que es público Para administrar el sistema O sea, más allá De la superintendencia De SAP Por ejemplo Claro Una cosa más como Global Que incluye a los dos sistemas Público y privado Entonces O sea, básicamente Esto se refiere a Como la conchaloría De la salud De la administración De los fondos Ah, la administración De los fondos Ah, ok, ya De los fondos Y por lo tanto Los fondos Tienen que ser organizados Perfecto Desde el punto de vista De público Y por eso De esta cláusula Se deriva Que básicamente Los fondos Van a ir A una caja fiscal Básicamente Para permitir El financiamiento Del sistema Y esto es algo nuevo Entonces supone Una nueva institucionalidad Supone una nueva institucionalidad Que tiene que estar Definida por la ley De nuevo Volvemos al tema De que Son las leyes Futuras Las que van a ser Muy relevantes Para organizar Este sistema Acá hay dos Dos patas Uno Lo que tiene que ver Con Básicamente El Cómo se va a financiar Qué porcentaje Van a tener Los trabajadores Los empleadores Etcétera En esa participación Y segundo La administración De esos fondos Y en este caso Le mandata Que tiene que ser De carácter público Esa es una idea Que vamos a tener Que estar repitiendo Constantemente Para que la gente Pueda entender Claudio A través de todos Los temas Que vamos a estar Abordando con Claudio Fuentes Aquí en la redacción Constitucional Pasemos a una cosa Re importante Que la gente Siempre lo está esperando En su casa Que es esta tabla Comparativa En lo que dice La actual constitución Comparado con lo que dice La propuesta del borrador Presentado por la convención Constitucional Ahí está Más claro Echarle agua Mira Constitución actual Claro Si comparamos acá El borrador de constitución Se establece Explícitamente El derecho a la salud Tanto física Como mental Ya lo reiteramos En el caso De la constitución actual Solo se plantea Que el estado Tiene que desarrollar acciones Se fija El derecho en sí No está garantizado No está garantizado Esa es como la diferencia Desde el punto de vista Del texto En segundo lugar El deber Del estado De tener ciertas acciones De fomento Y de protección Está en la constitución actual Y está un poco Más desarrollado En la nueva constitución Claro Porque hay ese tratamiento Recuperación Y además Rehabilitación Efectivamente Lo que tiene que ver Con el borrador De la constitución Se establece Un sistema nacional Que ya lo hablamos En el anterior No se menciona Aunque existe Un sistema nacional Hoy día Desarrollado Por el estado Lo que tiene que ver También Respecto de la libertad Perdón De la ejecución En el sistema público Y privado También se habla En ambos textos Lo otro Que tiene que ver Con la libertad De elegir En el sistema De sistema Eso se menciona En la actual No se menciona En el borrador Y finalmente Todo lo que tiene que ver Con el financiamiento Que la ley Podrá establecer Cotizaciones En el caso De la actual Y también La ley Podrá establecer Cotizaciones En el borrador Y acá Lo que si se menciona Que es la diferencia De el órgano público Para administrar Los fondos Esta nueva institucionalidad Que va a tener que ser Creada a partir De esta constitución De aprobarse Eventualmente En el próximo 4 de septiembre Claro Así como en síntesis Esta es una Movida en el fondo Una constitución Que coloca Lo público Lo estatal En el centro Le da más atribuciones Más robusto En ese sentido Se reduce El tema De la opción De elegir Sistemas Es decir No tener Dos sistemas Uno para el que Pueda pagar Y otro público Para el que no Pueda pagar Y por lo tanto Se busca Integrar A un sistema Con un rol Relevante Coordinador Del Estado Claudio Claudio Pasemos a otra sección Súper interesante De este programa Muy entretenida De programas Que son las preguntas De las personas Respecto de estos temas Que hemos estado Abordando precisamente Mira hay una pregunta De Twitter Que dicen Y es una de las preguntas Más recurrentes Más recurrentes Respecto del tema De salud Se acaban las ISAPRES Y se aprueba la nueva constitución Claudio Fuente La respuesta Para nuestro público Bueno Primero Respecto de las ISAPRES Acá Hay una población Que la ocupa Que es el 20% Recordemos Que ese es el marco De referencia Que tenemos Y un 80% Se atiende Por FONASA Por el sector Por el sistema público Se acabarían Yo creo que lo que pasaría Es que Primero Evolucionarían Hacia seguros Complementarios De salud Ese sería Seguramente La estructura De evolución De ese sistema ¿Cuándo pasaría? Cuando se apruebe Una ley ¿Cuándo va a pasar eso? Depende de las transitorias Porque las transitorias De la constitución Que se están escribiendo ahora Van a definir Cuál va a ser El timing De aprobación Pero una ley Usted sabe Puede demorarse Mucho tiempo Por lo tanto Inmediatamente El 5 de septiembre No se van a acabar Las ISAPRES Quizás más adelante Evoluciona Un sistema De transición Hacia un sistema Más de seguro Complementario De salud Me están diciendo Ya desde el switch Claudio Que hay una pregunta Respecto al tema De la ley Pero vamos con la segunda Pregunta Señor director ¿A qué se refiere Cuando se dice Que el sistema De salud Será integrado? Lo hemos un poco Desarrollado En la primera parte Del programa Efectivamente La idea La idea de un sistema Integrado de salud Es que el estado Coordina una serie De acciones Y en donde Pueden participar Tanto el sector Público Como el sector Privado El mejor ejemplo Es el proceso Es el proceso de vacunación Por ejemplo Tendrá en aprobar Está buena esa pregunta Bueno pero miren Cuando es materia de ley Quiere decir Que el próximo congreso O los congresos Que vengan Van a tener que Trabajar En proyectos de ley ¿Cuánto tiempo Se van a demorar? No existe Una Porque las leyes No existe Una Un timing Que le digan Oiga usted En dos años Se va a tener que aprobar De hecho Existen en algunos casos En Colombia Por ejemplo En la constitución La constituyente Del 91 Se mandató Al congreso De aprobar Ciertas leyes Básicas Y esenciales Para echar a andar El sistema Y si no se echaba A andar El sistema El presidente Podía Vía decreto De ley Activar Ciertas instituciones Pero eso Hoy día En el escenario Chileno Yo creo que Es muy poco probable Que suceda Y eso tiene que ver También con las expectativas Por ejemplo La gente que está Súper interesada Viendo el programa De hoy día Respecto del tema De la salud ¿Cuándo va a cambiar Esto para mí En el fondo? Esto de las expectativas De las personas Respecto de los cambios Inmediatos Hay que Bajar un poco Bajar un poco Las ansiedades Claro La constitución De nuevo Define las reglas Del juego Define que algunos temas Tienen que mejorarse O trabajarse Por materia de ley Y por lo tanto De aquí En adelante Después de que Si es que se aprueba La nueva constitución Vendría un tiempo En donde El congreso vigente O el futuro congreso Tendría que aprobar Reformas a leyes O crear nuevas leyes Dependiendo de De qué materia se trate Porque es re importante Decirle a la gente Que nos está mirando Las casas Que lo que hace La constitución Es fijar el marco De las leyes Finalmente Pero el tratamiento Legislativo De las leyes Va a demorar Va a demorar Lo que se demora Un proceso legislativo Ustedes lo han visto Cómo funciona el congreso Tiene que pasar Por distintas etapas Y claramente Va a demorarse Acá en el tema De la salud Vimos dos leyes Uno La administración De los fondos Eso tiene que ser En materia de ley ¿De qué depende? No depende de la convención Depende del congreso Y por lo tanto Eso va a ser así Y segundo Cómo van a ir Las cotizaciones De qué van a ser Los empleadores Los trabajadores Cuánto También es materia de ley Y también se requiere Una reforma Para la creación De este órgano nuevo También se requiere Una materia de ley Claudio Sí Todo Sí Porque además Ahí tienen que verse Los integrantes De este organismo nuevo Todo eso Todo Vamos con la última pregunta Que nos ha llegado hasta ahora No es la última Pero la última Que vamos a poder responder Porque nos están llegando Hertas preguntas A través de nuestras redes sociales Me podría explicar Ahí podrían haber puesto Profesor Claudio Fuentes ¿Qué son los decretos Con fuerza de ley? Ya Son A ver Hay que distinguir Los decretos de ley De los decretos Con fuerza de ley Los decretos de ley Fueron los que usó La dictadura Básicamente Que el poder Absoluto Lo toma El régimen militar Y vía La junta militar Establece una serie De acciones Para gobernar Una contingencia A propósito De decretos de ley De gobernar Con decretos de ley Hace poquito Hace un par de días Efectivamente Y los decretos Con fuerza de ley Son cuando El Congreso Mandata al presidente A establecer Una serie De regulaciones Para el funcionamiento Del Estado En este caso Esto seguramente Se pregunta Por lo que pasó Recién Esta semana En el debate De la constituyente Es que el contralor Propuso En una de estas Intervenciones públicas En la convención Propuso que eventualmente Podrían Colocarse Algunas materias Como decreto Con fuerza de ley Por ejemplo La ley de compras públicas En donde Dado que hay un nuevo sistema Con nuevas regulaciones Etcétera Que como es Necesario Seguir comprando Y las compras públicas Se requieren Para el Estado Por lo tanto Se podría Generar un decreto Con fuerza de ley Que el presidente Emitiera reglamentos Asociados Y cambios legales Asociados A esas funciones Pero él lo mencionó Para funciones Particulares Que tienen que ver Con el funcionamiento Llamémoslo Técnico administrativo Del funcionamiento Del Estado Pero Algunos constituyentes Dijeron Oye Y si hacemos esto Con otras materias Y ahí empezó La creatividad Ahí empezó la creatividad Y algunos constituyentes Dijeron Oye ¿Por qué no? Si es que en un plazo Prudente De 5 o 6 años No se aprueba una ley Que el presidente Haga un decreto Con fuerza de ley Y ahí dijeron No way José Esto no se puede hacer Esto no es democrático Y por lo tanto Se frenó Y yo creo que no va a ser Aprobado eso Yo tampoco lo creo Oye Claudio Fuentes Te quiero agradecer Como siempre Tu participación acá En la redacción Constitucional Ustedes saben Claudio nos va a estar Acompañando habitualmente Para hablar precisamente De estos temas De los conceptos También de la nueva constitución Vamos a hablar De un tema muy importante Mañana Claudio Adelantemos La plurinacionalidad La plurinacionalidad Mañana vamos con plurinacionalidad Explicarle paso a paso Qué significa Dónde hay plurinacionalidad Dónde hay autonomía En el mundo Y también Cómo se aplicaría En el caso de Chile Muy bien Muy bien Vamos a estar entonces Reatento a este programa De mañana Con Claudio Fuentes Vamos a tomar el tema De plurinacionalidad Y recuerden Enviéndonos Las preguntas A través de nuestras Distintas redes sociales De la redacción Vamos a estar contestando Las preguntas Con Claudio Fuentes Acá en este programa Les agradecemos La sintonía Le agradezco Profesor Claudio Fuentes Como siempre Que nos haya acompañado Nos vemos mañana Sí Y ustedes también Nos vemos mañana Y recuerden Vernos también A través de nuestro canal De YouTube En vivo O revisar el capítulo Si no lo ha podido ver En vivo Cuente Que está en la red TV YouTube Ahí también Así que Nos vemos mañana A partir de las 15.30 horas Que esté muy bien La redacción Constitucional